buenas gente vamos a caminarle un poco en lo que es el central park tower señores el edificio más alto de nueva york y de américa completo de renta de apartamentos señores mire bien vamos a acercarnos un poco para que usted vea esto este edificio mire desde el piso hasta el penthouse sabe cuánto piso tiene esto 131 piso señores tiene esta vaina mire cómo están los elevadores de construcción subiendo y bajando miren allá donde viene bajando el skyfo viene bajando al pasito otros subiendo este edificio está supuestamente a ser inaugurado el año que viene con sus 131 pisos pegando hasta las nubes señores mira allá arriba que se le pierde la vista uno mirando hacia arriba señores mire que se ajunta casi con las nubes este mastodonte el central park tower lo pueden buscar señores esa gente que gruquean búsquenlo para que usted vea lo más alto de américa completo en renta de apartamentos señores vamos a moverlo hacia abajo de él para que usted vea que de aquí no se le puede divisar la punta del edificio de lo alto que es eso es un rascacielos se encuentra en la 57 al frente de esta belleza yo enfocando el el teléfono me mareo mire que cosa monstruosa este edificio hay mucha gente que lo ha visto porque esto se ve de diferentes ángulos long island new jersey conérico upstate pero hay mucha gente que no sabían que esto tiene 131 piso señores vamos a llegar hasta la esquina vamos a llegar hasta la esquina gracias hermano gracias yo le estoy enseñando esto a la gente para que vea que la barna más alta ahora mismo es 131 piso tienes ya tú sabes hermano mío mire señores este también es alto pero no más alto que este mire vamos a panearlo de nuevo desde el piso hacia la cima mire 131 piso señores 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 Gracias.